¿Cuál es el frío de la jornada? La verdad que yo quiero, en este sentido, quiero reconocer el trabajo de todos los compañeros, sobre todo de la juventud peronista, que la verdad que hace un par de semanas que vienen trabajando, preparando los regalitos, preparando todo lo que son los juegos, preparando los inflables, todo lo que tiene que ver con que esta jornada salga bien, la verdad que fueron muchos. Y no solo de la juventud peronista, sino que la verdad que muchos compañeros del partido y de diferentes espacios nos dieron una mano muy grande, así que un poco el corazón y la idea salió a la juventud peronista, pero se fue ampliando y la verdad que estamos muy contentos. Ahora en un ratito ya vamos a entregar algunos regalitos, a ir terminando la jornada, pero muy contentos. Bueno, ¿qué fue lo que organizaron? Porque vemos inflables, pero vemos que hay chicos también haciendo deporte, hay un poquito de todo. Sí, bueno, organizamos, bueno, obviamente un fútbol, organizamos también una canchita de hockey, trajimos los elementos para hacer hockey, hicimos algunos juegos de la búsqueda del tesoro, algunos juegos que tienen que ver para los más chiquitos, tenemos inflables, compartimos unos panchos, varias golosinas, ahora vamos a hacer entrega de unas bolsitas que prepararon los compañeros, la verdad muy lindas, con muchas golosinas adentro y también tuvimos la chance, haciendo un esfuerzo entre todos, de tener unos regalitos para que ninguno de los chicos se vaya sin por la mano su regalito del Día del Niño, que es algo humilde, algo que lo hacemos con el corazón, pero que bueno, que también lo queremos dejar hoy acá en el barrio. Bueno, Juan, importante sobre todo para el grupo de trabajo de la juventud peronista, que por allí es el primer Día del Niño que no los encuentra en el gobierno, pero que igualmente la posibilidad de organizarse y de armar una actividad. Sí, nosotros, digamos, cuando en su momento estábamos en el gobierno, igual hacíamos un montón de actividades, jornadas que tienen que ver con la militancia política, por fuera de lo que era el Estado, pero sí, el Día del Niño, la verdad que dábamos una mano grande a todo lo que se organizaba del municipio, incluso los que tenían un cargo, trabajo y todos los demás compañeros que lo hacían, vamos, para acompañar. Y bueno, sí, es la primera vez, por lo menos, que se formó este grupo de la juventud peronista, que lo hacemos desde la pura militancia. Y la verdad que, nada, debes decir eso, nosotros tenemos una idea política, tenemos ciertas ideas de lo que debe ser el Estado, que siempre debe estar presente, pero si no nos toca gestionar el Estado, la idea es acompañar todo lo bueno que se pueda llegar a hacer y también aportar del trabajo barrial, territorial, para estar cerca de la gente. Esto nos permite, más allá de la jornada y la verdad, festejar con todo, nos permite hablar con los vecinos, la verdad yo como concejal, y la verdad también quiero agradecer a todos los concejales, muchos concejales que nos acompañaron hoy, podemos hablar con los vecinos, ver qué necesita el barrio, ver cómo está, y es eso, es estar cerca de la gente, digamos, nosotros lo hacemos de corazón y la verdad que es una circunstancia estar en el gobierno o no estar en el gobierno. Obviamente que nos interesa y también queremos en algún momento volver a gestionar, pero porque pensamos que el peronismo tiene banderas y tiene ideas, tiene una doctrina que hace que el Estado esté siempre presente y queremos que eso esté. Pero mientras no, seguimos con la gente y de lo que nos toque, acompañar para que la acera esté mejor.